El síndrome de las palabras El síndrome de las palabras De nuevo, viene en alemán siempre El síndrome de las palabras El síndrome de las palabras El síndrome de las palabras Por documentalidad de la radio No puedo No, 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 en serio Ahora trabajamos No, bueno, estamos trabajando, querida Esto también es trabajo Ya no puede caminar Va tu coracha, va tu coracha Ya no puede cantar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.